Hola a todas, en este vídeo tutorial vamos a aprender a hacer una falda flamenca de señora. Comenzamos cogiendo lápiz y papel y apuntando los materiales necesarios y las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blog. Una vez que tenemos nuestro patrón impreso en papel vamos a recortar por la talla que corresponda con la nuestra. Para averiguarlo hay una tabla de medidas en el patrón para que os miráis vosotras mismas y comprobéis la que corresponda con la vuestra. Tenéis que averiguar el contorno de pecho, cadera y cintura. Una vez que tenemos nuestra talla ya recortada vamos a doblar el tejido y vamos a colocar las piezas de patrón encima. Yo estoy cortando la falda con el derecho hacia arriba pero realmente tienes que cortarlo con el derecho hacia el interior y encarado. Lo que pasa es que al ser tantos metros de tela venía así por no estar doblando al lado contrario lo he colocado con el derecho hacia arriba pero tenéis que colocarlas encaradas ante todo. Sujetamos con alfileres. Un poco más abajo vamos a colocar también el centro de la espalda que no nos cabe arriba. Vamos a recortar alrededor al filo del patrón, son patrones con costuras. Cortamos al filo las cuatro piezas de la falda y una vez cortadas las cuatro piezas vamos a cortar los volantes de la falda. Yo le he doblado, está en tejido doble y luego lo he vuelto a doblar a la mitad. Estoy cortando cuatro volantes. Yo esta falda la he cortado en cuatro tonos, en tres tonos, perdón. La podéis hacer como queráis. Esta pieza serían 19 piezas y ya la podéis combinar como vosotras queráis. En el patrón viene explicada la cantidad de piezas que os hace falta para cada volante. Tendréis que cortar un total de 19. Podéis cortarlas a lunares a contraste, en tejido liso, como queráis. Me parece que el primer volante son cuatro y medio, el segundo cinco piezas y el otro eran 5,5. Este sería otro tejido que he usado yo, que sería al contrario. Igual, yo me doblo el tejido a la mitad y luego lo vuelvo a doblar al contrario, de arriba hacia abajo, para cortar más rápido las piezas. Sujetamos con alfileres y recortamos al alrededor. El agujero del centro también tenéis que recortarle, ¿vale? Damos los piquetes o aplomos, siempre a todas las piezas del patrón, de todas las marcas que lleva. Vamos a cortar las cinturillas también, en tejido doble. Este sería la de la espalda y la de la cintura del delantero la colocamos en el doblez. Sujetamos con alfileres también. Y recortamos al rededor. A esta pieza le pondríamos una entretela. Yo le voy a colocar la de rollo, fisilina de rollo, pero si no tenéis, pues nada, cortáis la misma pieza de patrón de género y entretela. Vamos a cortar toda la falda también en forro, ¿vale? Me doblo hacia la mitad con el dicho hacia el interior y las cuatro piezas que lleva la falda, me las voy a disponer encima del forro y las voy a cortar. El delantero en el doblez de la tela y las demás una continuación de la otra. Yo en este caso me las he contrapeado para el consumo. Lo podéis hacer también igual con el género, dependiendo de vuestro género, si lleva algún tipo de estampado, si no, si las contropeáis, pues os ahorrá, os ahorráis consumo, ¿vale? Y las cortamos a todas alrededor, las piezas del forro. Damos siempre los piquetes o aplomos de todas las piezas. Y para terminar vamos a cortar el cancan o la tarlatana. Yo lo doblo a la mitad y luego lo vuelvo a doblo a la mitad para cortar cuatro. Colocamos la pieza de patrón encima, sería la pieza número cinco de patrón, ¿vale? Y serían las mismas que lleva de género. O sea, 19 piezas lleva de género, pues cortaríamos de tarlatana 19 piezas de este volante. Lo sujetamos con alfileres y lo recortamos alrededor, al filo del patrón. Abrimos el volante por dentro. Y ya para comenzar a coser, vamos a ir separando las piezas de género del patrón y las vamos a ir colocando así, como veis en el vídeo, porque vamos a forrar la falda del forro. Por la parte del revés del forro, la vamos a ir cosiendo. Fijaros que coincida el forro con el género y la vamos a colocar así. ¿Veis? Forro con género, forro con género y luego colocamos todas las piezas, el forro y el género. Porque vamos a forrar la falda para que coja más cuerpo para los volantes. Ahora vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es forrar la falda con la remalladora. Ahora, como veis, vamos cosiendo, rematando las costuras y al mismo tiempo vamos cosiendo el forro y el género a las cuatro piezas de la falda que lleva. Lo vamos remallando alrededor, todas las piezas. ¿Vale? También por la cintura, todo. Y rematamos las costuras con el forro y el género. Procurad que nos haga bolsa. Lo podéis hacer a máquina remalladora o con máquina cintas. Y lo hacemos esto con las cuatro piezas que lleva. Ahora la vamos a montar. Fijaros cómo os quedaría. ¿Vale? Serían las cuatro piezas que lleva. Y la montamos la falda uniendo los costados del delantero con el delantero y los costados de la espalda con la espalda. Lleva piquete para que sepáis dónde va. Esta sería la costura central de la espalda, que la vamos a sujetar también con alfileres para que veáis cómo se monta la falda. Y así tendríamos que montarla. Ahora la vamos a coser a máquina. Cosemos primero un corte, un costadillo. Ahora cosemos el costado, como veis, del delantero y de la espalda. Los costados van a dos centímetros de la falda. Están marcados con piquetes. Los demás van a uno. Ahora unimos también el otro costado de la espalda. Os tiene que dar la falda entera cosida, uniendo los costados del delantero al centro delantero y los costados de la espalda al centro de la espalda. Y ahora ya vamos a unir lo que es la costura del centro de la espalda. No la coséis hasta abajo. Yo la cosí hasta abajo, pero luego la he tenido que descoser. Cosé solamente un trozo para colocar la cremallera. ¿Veis? La encaramos con el derecho y le pasamos un primer punto, como veis en el vídeo. Ahora cogemos el otro lado, así os tiene que quedar, encarada de derecho con derecho. Y cosemos el otro lado. Con una patilla mejor de cremallera invisible. ¿Veis? Esa costura va también a dos centímetros. La del centro de la espalda va a dos. ¿Vale? Entonces la... Tienes que ir dejando un centímetro, ¿veis? Es paralelo, porque esta cremallera lleva una pestaña de uno. Y cuando llegue abajo os tienen que dar las dos así juntas. Lo más junta posible porque cuando pasamos hacia arriba, hacia el... Quede bien unida abajo. Tiramos de ella con el cursor y ahí os tiene que quedar unida sin que se vea la cremallera. ¿Vale? Si os sobra la cremallera ahora se la cortáis. Vamos a ir uniendo ahora los volantes. ¿Vale? Entonces encaramos derecho con derecho. Y vamos cosiendo los volantes. La falda lleva cuatro volantes. El primero llevaría cuatro piezas. El segundo cuatro piezas y media. El tercero cinco piezas y media. El último... Perdón, el tercero cinco piezas. Y el cuarto cinco piezas y media. Viene todo escrito en el patrón para que lo sepáis. Entonces yo voy a hacer el primer volante para que veáis cómo se hace y lo demás serían todos iguales. ¿Vale? Una vez que los tenemos unidos los volantes le vamos a pasar nuestro... Nuestra tanza o hilo de nylon. ¿Vale? Con la remalladora yo le he ido agarrando. ¿Veis? Le vais remallando y le vais metiendo. Esto mismo se puede hacer con una máquina de zigzag. Una máquina normal. ¿Vale? Entonces entre medias. Vais tirando de la... Del tejido porque si no se encoge. Y le vais poniendo vuestra tanza a todos los volantes. Tanto los de género como los de cancán. El cancán también lleva tanza. Si queréis que la falda quede como la de la foto tenéis que ponérselo a los dos. ¿Vale? Luego yo le he puesto una puntillita de tira bordada. ¿Veis? Pero como no es rizada yo la he ido rizando. Con una patilla de rizar. Pues se lo ponéis. Bueno. Si no tenéis la podéis rizar con un punto. Y no hace falta tener tampoco de todo. Y ahora mismo me la voy poniendo al filo. ¿Veis? Este volante le he puesto... Le he rematado yo con una tira bordada. Perdón. Con una tira de bolillo. Al filo. Los podéis rematar como más os guste. Hay 20.000 maneras de rematar los volantes de una falda flamenca. Entonces yo al filo le he ido poniendo ahora la tira esta. Es mejor que se la rizéis. No se la dejéis en plana porque si no se vuelve hacia arriba. Las tiras que le pongáis a los volantes por la curva tienen que estar rizadas. La veis cosiendo alrededor. Todo el volante. Lo vais adaptando con los dedos. Y cosiendo al mismo tiempo. Así lo ponéis al filo. Se lo vais cosiendo. Tapando el remallado de la tanza. Cortamos la puntilla sobrante. Y ahora ya le cosquemos el cancán. ¿Veis? El cancán le por la parte del revés. Se lo vamos agarrando igual. Que le hemos unido las piezas de cancán. Las mismas que de género. Y le hemos remallado metiendo la tanza. Igual que hemos hecho con el volante de género. Y por la parte del revés. Ahora le vamos uniendo por la parte de arriba. Lo que vamos a coser a la prenda. Solo tenemos que hacer con los cuatro volantes que lleva la falda. Fijaros cuando llegamos al final. Que el cancán y el género son de la misma medida. Que no sobra ni nada porque hayáis arrastrado con la máquina el cancán. Los demás volantes lo haríamos igual que este. Se trabajan igual los cuatro volantes que lleva la falda. Ahora vamos a marcarnos donde se colocarían los volantes. Fijaros que la costura del centro de la espalda yo me la he descosido. ¿Vale? Porque tenéis que coserla solamente un trozo. Coserla, perdón, para poner la cremallera. Pero luego el resto es mejor que lo labráis hasta la altura del volante. De donde empieza el primer volante. Para poder colocarlos mejor. El patrón están las marcas donde me ha colocado los cuatro volantes que lleva. Entonces luego yo por el derecho me las he ido pasando y marcando con un bolígrafo o retulador. Marcarlo con algo que se quite o que sepáis que no se va a ver. Entonces lo vais marcando a la misma distancia del bajo. Fijaros para que quede de la misma forma. Y luego si queréis con una regla lo marcáis en curva para que quede mejor el volante. Es importante que las marquéis bien marcadas para cuando vayáis a la máquina las veáis bien. Porque luego con tanto volante no se aprecian. Entonces ahora ya por el lado del derecho nos vamos colocando los volantes. Os voy a colocar yo alguna con alfileres para que lo veáis. Pero es sencillo. Colocamos el primer volante. Donde está la primera marca. Y lo encaramos derecho con derecho y le colocamos hacia arriba. Y le vamos a ir colocando en recto. Vamos apoyando el filo de la marca que hemos marcado con el bolígrafo. Y lo tenéis que hacer con la prenda, con la falda abierta para que resulte más fácil. Y le vamos colocando, veis, alrededor de la falda y sujetando con alfileres. Esta falda lleva cuatro volantes y se trabajarían los cuatro igual. Este sería el primero que colocamos. Quedaría así. Luego yo en la parte de arriba también, justo al filo de ese volante, le he puesto también uno entre dos. Que va conjunto con la blusa y con la falda. Vale, es en tira de bolillo. Ahora el segundo volante le colocamos justo, también igual, en la misma marca. Haciendo lo mismo que hemos hecho con el primero. Le encaramos los derechos y le subimos hacia arriba. Y por la segunda marca le vamos colocando. Yo voy haciendo un planteamiento con alfileres para que vayáis viéndolo. Pero esto realmente luego en la máquina podéis hacerlo. Una vez que los habéis marcado con bolígrafo, los podéis coser directamente. Y el segundo pues igual, igual que el primero, lo colocaríamos hasta la marca del segundo volante. Y así sería el segundo. Y el tercero y el cuarto se colocan igual que este, que estos dos. También os voy a explicar cómo se coloca la cintura. Fijaros, se uniría la pieza de seis y siete, ¿vale? Y se unirían por el costado, una vez que le pegamos la entretela. Lo encaramos con el derecho por la parte de arriba. Y haciendo coincidir las costuras de costado con las costuras de la cintura, la vamos a coser en la parte de arriba. Para rematar la cintura. Vamos a colocar el primer volante. ¿Veis las marcas que nos hemos hecho? Pues le ponemos hacia arriba. Y comenzamos a coser siempre dejando huecos. Porque sabéis que luego tenemos que cerrar la falda e ir cerrando todos los volantes. Entonces siempre vamos a empezar a coser como dejando dos o tres centímetros al inicio y al final de la falda. Y ya está. Vamos a cosiéndola, adaptándola. Si por lo que sea os falta o sobra volante, tenéis que quitarle o ponerle otro volante más o otro trozo más de volante. Creo que van justos, o sea, que van bien de medida. Pero luego también depende cómo lo trabajáis vosotros. Se puede dar de sí, se puede estirar más o menos. Si a lo mejor llegáis al final y os sobra volante, pues se lo cortáis y ya está. Lo vamos cosiendo, ¿veis? Al centímetro. Y le vamos apoyando ahí a la marca y cosiéndolo. Ya aquí no se ve nada. Y es el primer volante. Pero bueno, es que es complicado. Es una labor con mucho volumen. Y es complicado que se vea. Llegamos al final. Veis, y ya rematamos dejando siempre un hueco. Este sería el primer volante de la falda. Los demás los colocaríamos igual que este. Y antes vamos a colocar también una puntilla, una tira de bolillo que he puesto yo justo al filo del primer volante. Entonces la he ido cosiendo al filo, al ras la vamos cosiendo y al borde del volante primero de arriba. La cosemos alrededor con un pespunte a la máquina. Y una vez que hemos colocado también ya los volantes, vamos a continuar colocando el cordón al bajo de la falda. Fijaros, es un cordón muy grueso de un centímetro de grosor para que la falda coja cuerpo y pueda levantar los volantes y se abra. Entonces yo me coloco una patilla de un solo de un lado y la he ido remetiendo. Y al mismo tiempo vamos cosiéndolo con la máquina. Veis, le vamos remetiendo y le vamos pasando un punto. Como coge curva la falda se retuerce un poco. Tenéis que ir levantando la patilla al mismo tiempo que vais cosiendo. Y ya esta sería nuestra falda con los cuatro volantes puestos. Como veis, yo los he puesto también coordinados un poco. Y ahora ya vamos a terminar de cerrarla. Entonces ya por el lado del revés, como veis, encaramos los derechos de los volantes. Y vamos a ir cosiendo primero los volantes. Vale, coserlos separados. Primero el género y luego can-can. Veis, lo sujetamos con alfileres porque luego a la máquina es imposible coserlo. Con tanto volumen ya no se ve nada. Entonces mejor lo voy a explicar así en la mesa para que veáis lo que tenéis que hacer. Porque a la máquina luego ya es complicado. Una vez que ya cerráis los volantes, cerráis la falda. Igual los metéis hacia adentro, como veis, encarando derecho con derecho. Y vais a cerrar la costura de la falda. La parte de abajo del cordón los cortáis lo que sobre. Vale, y los montáis uno encima de otro. Rebatándolos. Y ahora vamos a coser la falda ahí. Vamos a rematar la cintura. Vale, encaramos los derechos, como veis, y comenzamos a coser por la parte de arriba. Os tiene que coincidir la costura de costado con la costura de la cintura. Vale, la vamos cosiendo con un punto a la parte de arriba. Lo tenéis que remallar la parte de abajo también, antes de colocar la falda. Vale, ahora ya comprobamos que coincida en la costura. Y le vamos a dar también un punto por la parte de la cintura. Doblamos la costura hacia afuera y le vamos a pasar un punto al filo para que vuelque mejor hacia el revés. Lo subimos bien hacia arriba. Y ahora ya la doblamos encarando los derechos y rematamos en lateral. Al ras de la cremallera cosemos un lado, cortamos el tejido sobrante y le damos la vuelta. Y sacando hacia afuera la parte de la cremallera. Ahora con el otro lado hacemos lo mismo. La doblamos hacia el derecho y rematamos la cintura. Cortamos y le damos la vuelta. Ahora para que no se levante la cintura le vamos a dar un punto en las costuras de los costados. La matemos hacia adentro, hacia el revés. Y como a mitad más o menos le damos un pespunte, un pequeño pespunte para sujetarla. En el otro lado hacemos lo mismo. Lo hacemos justo en la costura para que no se vea el punto. Aunque de todos modos la vamos a tapar ahora, pero para que no se vea. Yo le he colocado también esta puntilla de adorno a la cintura. Bueno, con tanto volante. Fijaros, yo la he volcado y la he cosido al filo de la cremallera. A ver si se ve. Y ahora la vuelvo. Veis que la he cosido hacia el otro lado y la vuelvo. Y ya queda rematada por el derecho. Y le vamos a pasar un punto por la parte de arriba. Es una tira de bolillo muy ancha para que haga el remate de la cintura. Entonces tienes que pasar el punto por arriba y por abajo. Le vamos pasando un punto por arriba. Que llegamos al otro lado, hacemos lo mismo. La rematamos, como veis, encarando los derechos para que quede rematada. Y terminamos de coser arriba. Es que tienes que hacerlo antes de llegar hasta el final. Para que dejara rematada en los laterales. Si veis que es un poco complicado, simplemente le pones un dobladillo y ya está. Y ya la vamos rematando por la parte de abajo. Y ya tenemos la cinturilla. Esta sería ya nuestra falda terminada. ¿Vale? Como fijaros en la cintura como quedaría. Y ahora vamos a ver un poco también, le vamos a poner también un adorno, luego lo explico. La parte de la unión de los volantes. Que no se ha podido casi grabar por tanto volumen que tenía la falda. Ahora, veis, yo ya la he cerrado. Tenéis que cerrarla y tiene que quedar así cerrada. Las costuras abiertas y rematadas, cosidos, los volantes de género por un lado y los de Cancún para otro. ¿Veis? Y luego si la queréis remallar para que queden bien cerrados. Esta sería la falda ya terminada. Ahora, para que veáis el, bueno, la rosa o el repollo de puntilla, pues simplemente tenéis que coger una tira de bolillo. Que termine mejor, mejor así en esquina o en pico. La rizáis y ahora la vais rotando, la vais girando haciendo como un, sobre sí misma, la vais rizando alrededor como un repollo. ¿Veis? Con el dedo se va girando. ¿Veis? La vamos girando sobre sí misma, la vais girando sobre sí misma, la vais sujetando y girándola. Y una vez que la tenéis así que veáis un poco que tiene ya, depende de lo grande que la queráis también. Por la parte de abajo la damos unos puntos con la aguja de hilo, sin que apretarla mucho para que quede hueca la flor. ¿Veis? Y más o menos la colocáis con los dedos y ya está. Y la colocáis en la falda donde queráis. Si te gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y no te pierdas el vídeo de la blusa.